Hola estudiantes del polimodalidad virtual y presencial, nuevamente estoy con ustedes para enseñarles qué es el síndrome de túnel del carpo y cómo lo podemos prevenir. En la mano tenemos un nervio muy importante, el nervio mediano. Este nervio tiene ramas en el primero, segundo, tercer dedo, tiene este recorrido, pasa por la muñeca, el codo, hombro y se inserta acá en la parte del cuello. En la mano, a nivel de la muñeca, tenemos una estructura llamada el túnel del carpo. Cuando este nervio pasa por acá, los tendones, ligamentos, huesos, empiezan a comprimir el canal por donde pasa y empezamos a sentir sensaciones de dolor, hormigueo y corrientazo. Ahora que ya sabes qué es el síndrome de túnel del carpo, te voy a enseñar cómo prevenirlo. El primer ejercicio, mano encima del pulgar, estiramos el codo y bajamos la muñeca. Contamos hasta 10 y soltamos. El segundo ejercicio es, entrelazamos los dedos, volteamos las muñecas y estiramos completamente los codos. Contamos hasta 10 y soltamos. Nuestro tercer ejercicio es, flexionamos los codos hasta que lleguen a 90 grados. Luego, subimos las muñecas, contamos hasta 10 y soltamos. Nuestro cuarto ejercicio es, nos ubicamos cerca a una pared. Llevamos el brazo totalmente extendido y lo apoyamos en la pared. Luego, colocamos los dedos hacia atrás, estiramos, espalda recta y vamos a mirar para el lado contrario. Contamos hasta 10 y soltamos. Espero que les haya gustado muchísimo estos tips. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chau. 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 Chau.